Nos encontramos en el Hotel Pardo de Miraflores, ahora estamos con el señor Dietrich Bauer que nos va a contar sobre las novedades que tenemos para los turistas. Bueno, primero que nada darle la bienvenida al Hotel El Pardo W.P. by Hilton. Un placer tenerlos aquí y contarles un poquito lo que estamos haciendo nosotros aquí. Bueno, el Hotel El Pardo W.P. by Hilton es un hotel que ya tiene una larga trayectoria, mucha tradición hotelera. Nosotros estamos en el mercado ya hace más de 40 años y estamos muy contentos porque recién acabamos de abrir una nueva torre con unas 90 suites adicionales, lo cual nos coloca ya en la hotelería de los hoteles grandes aquí en Lima con 241 habitaciones. Ustedes han podido apreciar en nuestro recorrido que nosotros también tenemos un restaurante en el que nos encontramos ahorita, que es el restaurante Lobby El Pardo, que es un restaurante de lujo que va un poquito con la línea del hotel. Más allá estamos en un desarrollo ahora de un nuevo concepto gastronómico que es la terraza El Pardo. La terraza El Pardo abrirá sus puertas aproximadamente en un mes, un mes y medio. Y ahí sí vamos a tener una oferta un poquito más informal de lo que es la comida peruana y la comida en combinación con la comida internacional. Es más un café que vamos a tenerlo en la esquina de Independencia con los dos de mano. Las terrazas. Ya los invitamos. La terraza El Pardo. ¿Estos servicios de restaurante son para el público que quiera venir también o solamente para huéspedes? No, por supuesto, para todo el público limeño, más que nada también los miembros miraflorinos, disfrutan muchísimo aquí de los ambientes y está abierto a todo el público. ¿Alguna reservación hay que hacer? Sí, la pueden hacer aquí llamando al hotel al 617.000 y bueno, aquí estamos esperando. Cuéntenos lo que decía de la cancha de golf que vamos a tener en Asia. Ah, para eso no es en Asia, eso es el otro hotel que manejamos nosotros. En Paracas. Es el Double Tree Bailito de En Paracas. En Paracas. El hotel allá cuenta con 124 suites y recientemente nos ha abierto un campo de golf allá. Entonces el 24 de este mes va a ser el torneo inaugural y pues estamos todos muy entusiasmados con este nuevo proyecto. Entonces es un campo de golf de nueve hoyos, de pares tres, así que para todos los fanáticos de golf. Un grass especial. Es un grass especial que se llama el Paspalium, es el mismo grass que se utilizó en la cancha de golf de Asia. Es un grass muy resistente a todas las inclemencias del clima allá y sobre todo también a la sal. Una peculiaridad, este grass se puede regar hasta con agua de mar durante un tiempo y no le pasa nada. De verdad es un espectáculo. Está como para ir a verlo. Invito a todos entonces para que conozcan más las bondades de acá, del Hotel Pardo. Pues aquí en el Hotel Pardo lo que nos caracteriza definitivamente es el servicio, durante tantos años, es lo que siempre nos recalcan sobre todas las personas que siempre regresan a la sal. El servicio es una de las prioridades. Muchas gracias, señor Baur. Hasta luego. Gracias.